El presidente del Instituto Nacional de Carnes, Conrado Ferber, en un extenso mano a mano con la producción de nuestro canal, realizó un balance 2023 y cumplió con una proyección para este 2024. En el marco de la entrevista destacó la generalización del sistema automatizado de tipificación en los frigoríficos, volvió a manifestarse totalmente contrario a la concreción de la operación Marfrig-Minerva y valoró como un elemento positivo que arrojó la sequía para la ganadería uruguaya, que es el incorporar tecnologías con el fin de prepararse para situaciones climáticas extremas. Acá está el diálogo con Conrado Ferber, presidente de INAC. Bueno, un año muy complejo para el productor ganadero y para el sector en general, obviamente, pero que el productor empezó con la sequía, después siguió los problemas de precio, que ya lo empezó a sufrir la industria también. En definitiva, todo el sector se fue complicando y creo que queda, vamos a decir, el sabor dulce, porque dentro de todo lo que fue el desastre, queda el sabor dulce de saber que el Uruguay está mucho más preparado para una sequía de lo que estaba hace 15 años atrás. Tiene un sistema hoy de tecnologías aplicadas que le permiten al productor soportar estas instancias y que de alguna manera no se generó una liquidación de stock, lo que sí nos llevó a tener hoy, en este momento, con mucho pasto, con muchas lluvias, una oferta de ganado muy importante, ese ganado que no se perdió durante la seca, gracias al accionar del productor, y que hoy, de alguna manera, genera una oferta muy importante que está llevando tiempo terminar de acomodar los precios y que todo el mundo esté conforme con la situación. Creo que con el correr de la semana se va a ir normalizando, pero en este momento arrastramos varias semanas de 55.000 animales faenados y sin mucho problema para adquirirlos. Eso demuestra lo que es la oferta que hay. Las señales desde el exterior, sobre todo desde esos mercados, ¿desde dónde se logró una recuperación interesante o formidable en los últimos años de la exportación y de los valores? Y bueno, el mercado chino, se hace referencia a él, es el 30% de las importaciones mundiales de carne, importa el 30% de lo que se comercia. Eso hace que sea quien marca el camino, marca los precios, marca la cancha. Los demás mercados, al bajar el mercado chino por todo lo que fue el COVID y el cierre de la economía china, los demás mercados, obviamente, acompañaron esa baja. Hoy a ese mercado le está costando retomar el ritmo. Creo que en volúmenes ya lo alcanzó hace un par de meses, los precios todavía no son los que, por lo menos, los que espera el sistema productivo uruguayo. Y esperamos que con el correr de las próximas semanas y meses se normalice y retome esa demanda que fue tan importante para el Uruguay y que lo sigue siendo, sigue siendo nuestro principal mercado y sigue siendo nuestro principal destino de nuestras carnes. Cambio de tema, sistema automatizado de tipificación. Hace pocos días nada más tuvimos en el propio canal una actividad con gente de INAC sobre este tema, lo cual a nosotros personalmente nos permitió conocerlo un poco más. Sin embargo, a nivel productivo todavía hay un recelo respecto de este sistema. ¿Qué lectura hace el Instituto Nacional de Carnes de ese escenario? Nosotros estamos muy conformes con el sistema. Nuestro compromiso fue desde un inicio no hacerlo funcionar si no estábamos convencidos 100% de la consistencia de los datos que arrojaba. Hoy podemos decirle al productor, y puede estar bien tranquilo, que los datos que devuelve el tipificador son 100% confiables, salvo error en la faena, que la media red se entre mal, que haya algún problema en el orden que se puede romper en algún momento, pero funcionando correctamente y por suerte así está ocurriendo, el sistema es absolutamente confiable y consistente. Eso nos da la tranquilidad de que el ganado que mandamos tenemos un dato objetivo que dice estaba bien terminado o le faltaba un poco de terminación y ya no es el ojo del comprador o mi ojo que pensé que estaba bien terminado. Se pueden quedar bien tranquilos que esto le da un dato objetivo o lo más objetivo que es posible y da tranquilidad a la hora de comercializar. Lo que está faltando, o creo que ya a esta altura casi que no hay problemas, es ponerse de acuerdo entre industria y productores en cuál es el sistema de comercialización que de alguna manera los deje conformes a las dos partes. Ese tema no ha sido el más fácil en la historia, ¿no? Nunca fue fácil, creo que ahora con datos objetivos va a ser mucho más seguro para el productor. Creo que a la larga quien realmente va a estar tranquilo es el productor de que lo que envió sabe claramente qué es y el industrial también trabaja tranquilo porque es mucho más fácil pagar mejor por algo que uno sabe lo que es. A usted si va a comprar un auto y no se lo dejan revisar, difícilmente lo paguen lo que podría pensar que vale en el mercado. Bueno, esto es lo mismo, ver el animal, abrir, que esté tipificado, que sepamos cómo está terminado, cuál es su conformación, eso le da a las partes la tranquilidad de jugar con cartas vistas y ciertas. Los tipificadores ya instalados prácticamente en el 100% de los frigoríficos o de las plantas, ¿objetivo? El 95% de la faena ya se está tipificando por los sistemas automatizados, quedan creo que 2, 3, 4 plantas muy chiquitas de muy poca faena todavía por poner en funcionamiento porque cada planta que se pone en funcionamiento lleva un proceso de entrenamiento de cada uno de los actores, pero ya tenemos casi toda la faena tipificada y es una muy buena noticia para el sector y nos va a permitir a todos trabajar con más tranquilidad. En el final, cambio de tema, si pusiéramos un termómetro en toda la cadena cárnica y estableciéramos una zona roja de extrema preocupación, seguramente el negocio o la operación Marfrig Minerva es lo que ha exacerbado más la cadena este año, ¿no? Yo creo que genera una incertidumbre enorme, creo que es una muy mala noticia para el sector, lo dije en su momento, lo repito ahora. Para nosotros, cuanto más actores hay en el mercado, mejores. Fue una muy mala noticia cuando se retiró la gente de Japón de la planta BPU porque era un actor más ofertando por el ganado. Ahora, en este caso, hay una concentración que tampoco nos deja cómodos, más allá de que no es que se retire un actor, pero sí tenemos un actor dimensionado, sobredimensionado en lo que es la faena nacional. Creo que no es necesario llegar a estos extremos y para eso es que hay una ley que lo limita. Así que estamos confiados en que la Comisión de Competencia va a entender toda esta situación, va a valorar lo que ha sido, creo que un clamor popular de todo el sector agropecuario y va a fallar en el sentido de no permitir esta fusión o esta compra porque a la larga creo que va a ser inconveniente para el país. ¿El desafío de INAC 2024? El desafío es seguir trabajando por la marca. Yo lo decía a un colega tuyo, a veces peleamos mucho por aranceles y nos permite echarle la culpa a terceros y quejarnos de los mercados, pero debemos hacer lo necesario para que nuestra carne valga más. Muchas veces en mercados como el chino, por ejemplo, un corte tan ridículo como puede ser el rabo, el rabo australiano vale 20 y el uruguayo vale 10. ¿Por qué? Y eso es marca, eso es solo marca. Y estamos hablando de un 100% de diferencia de precio. Y a veces, insisto, nos quedamos en 10, 12% de arancel y no hacemos lo que está a nuestro alcance, que es valorizar la marca, trabajar por la marca y lograr que el consumidor la pida, la valore y la pague más como lo hace con nuestros competidores.